Ahí les va la mujer traicionera, compadre Desde la séptima región de Chile Los rancheros del río Maule Los cuatro bases de la cumbia Así, 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 así nomás ¡Ayumbre! 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 Mujer traicionera No he dejado de amarte Cuando estabas conmigo siempre me decías palabras de amor Mujer traicionera Mujer traicionera ¿Cómo pude quererte? Sabiendo que siempre jugabas conmigo y mi corazón Mujer traicionera 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 Cuando estabas conmigo siempre me decías palabras de amor Mujer traicionera Como pude quererte Sabiendo que siempre jugabas conmigo y mi corazón Como dice, dice cofón Tú siempre mentiste Mujer traicionero Pero todo el daño que hiciste a mi vida se volvió hacia ti Y eso cofón Tú siempre mentiste Mujer traicionero Pero todo el daño que hiciste a mi vida se volvió hacia ti Oye Alex Dime compadre ¿Por qué habrán mujeres infieles? Ay no sé Gumba, no sé ¿Por qué no quieren lo que tienen? ¿Y por qué no tienen lo que quieren oye? Ay, ay, ay ¿Por qué no tienen lo que quieren oye? Ay, ay, ay